Estoy con Carolina Velasco, la prefecta regional de La Libertad. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Muchísimas gracias. Sabemos que las actividades continúan, no es que la presidenta regrese a Lima, o con los ministros, no, todavía siguen las coordinaciones internas, ¿verdad? Pero finalmente, ¿cuál es el balance de la presencia de la mandataria aquí en La Libertad? Bien, bueno, el día de hoy se ha llevado a cabo una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana en el cual la presidenta ha anunciado medidas bastante contundentes en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado a nivel nacional y creo que Trujillo también merecía escuchar, ¿no? La Región La Libertad sobre estos temas que, bueno, como todos sabemos, la ola de delincuencia y crimen ha aumentado increíblemente, la percepción de inseguridad que sienten los ciudadanos es terrible, pero ya sobre ello la presidenta se ha pronunciado, se están haciendo diferentes reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, así como hasta incluso se ha planteado una reforma constitucional para que también el ejército pueda apoyar en el trabajo del cierre y cuidado de nuestras fronteras, que muy poco se está haciendo y donde se está desplegando bastante personal policial, el cual bien podría estar en diferentes puntos de zonas rojas haciendo el control correspondiente. Correcto. Ahora, ¿se ha dado algunas disposiciones, por ejemplo, el hecho de prolongar las horas de detención a aquellos extranjeros que hayan cometido delito? De 4 a 12 horas. Efectivamente, toda vez que a veces en 4 horas no se puede determinar la identidad de estas personas, teniendo en cuenta que hay un cruce de información, que viene el extranjero, las huellas digitales y demás, y hay una demora, motivo por el cual es necesario extenderlo. Y el extender ese plazo, ese tiempo, por decirlo menos, tampoco debería implicar una vulneración de derechos, que es lo que sobre todo se quiere manejar con esta modificatoria. Pero, ¿de acá qué viene? O sea, ya tienen algunas delegaciones de facultades, pero ¿qué se viene de aquí? Bueno, como ya se dio la norma también para el tema del presupuesto, de aquí se viene el tema ya de la expulsión. Necesariamente se tiene que normar que se expulsen a cualquier extranjero que se encuentre en flagrancia delinquiendo en nuestro país. Y en ese sentido, no solamente ellos, sino también aquella persona que promueva, favorezca o facilite el tránsito irregular de personas dentro del territorio nacional. También van a ser sancionadas, como corresponde, y en ese sentido vamos a disminuir también los casos de trata de personas que hoy en día tenemos. Ahora, tenemos también la incautación de muchas armas, armamento incluso de largo alcance. Ayer el ministro del Interior, Vicente Romero, presentó más de 500 armas que habían sido incautadas en lo que va del año, pero estas siguen circulando en el mercado negro y sirven obviamente para fortalecer a las organizaciones criminales. Bueno, estas medidas tampoco van a dejar de lado la regulación de armas y en ese sentido su cambio va a tener un gran trabajo a nivel nacional para poder limitar el acceso de armas a las personas y que cuando ocurra este tema de licencia de armas por casa, donde suelen sacar diferente tipo de armamento y hasta incluso más de 10 armas, se da este tipo de cosas. Si ahorita preguntamos a todas las personas que tienen esta licencia dónde están sus armas, creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas y sobre ello es que se tiene que trabajar. Ahora, vamos en la libertad más de 200 homicidios. Así es. Más de 200 homicidios. Hemos batido el récord en los últimos años. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo disminuir este índice de asesinato, de sicariato, de omisiones, de crímenes? ¿Cómo disminuirlo? Y tal vez esto no nos lleva a, en el sentido de declarar en emergencia, Trujillo o la provincia, aunque tuvimos estados de emergencia en la anterior gestión que fueron simplemente un saludo a la bandera, ¿no? Bueno, hoy han estado los alcaldes de San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y de Suyana y en ese sentido ellos han indicado que están constantemente comunicándose con la policía, están haciendo valer todo un plan de trabajo que ellos han tenido establecidos y al parecer está dando resultados dentro de estas provincias. Los índices de criminalidad han disminuido, pero esto responde también a un tema de comunicación que entiendo no se podría tener con el alcalde de Trujillo y en ese sentido pues no hay tampoco un plan de acción ni un plan de trabajo que él haya promovido desde el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, podríamos decir que sí podría ser declarada la provincia de Trujillo al menos en emergencia. Sí podría, pero tendríamos que tener un plan para poder accionar. Pero este plan requiere la coordinación de autoridades. Efectivamente. Y mientras no existe esa coordinación, pues poco, nada, se va a hacer como lo que hemos tenido. En ese sentido, lo que yo considero... Pero para que quede claro, entonces es necesario declarar tal vez en emergencia en algún momento la provincia de Trujillo. Esto requiere la coordinación de todas las autoridades, Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional... Todos. Y el alcalde de Trujillo. Efectivamente. La parte logística la tiene la municipalidad. Y entonces necesitamos esa parte logística para poder sacar adelante ese trabajo. Entendiéndose que ante un eventual estado de emergencia tendríamos más presencia policial, la cual tiene que ser movilizada. Y las unidades para poder movilizar ese personal policial, pues los tiene la municipalidad. O sea, todo este interpocimiento, o sea, todo este alto índice de criminalidad se debe por... Se debe a diferentes factores. Pero en principio la pregunta sería ¿por qué está funcionando en otro lugar y por qué no funciona aquí? Entonces habría que ver la situación en el escenario y yo considero que es por una falta de coordinación. Porque hoy bien lo han dicho los alcaldes que ha disminuido el índice de criminalidad dentro de sus distritos, en el caso de Suyana, dentro de la provincia. Es más, han intervenido a más de 100 personas en lo que va de este estado de emergencia en una situación, extranjeros, en situación irregular en la provincia de Suyana. Lo que conlleva también a pensar y a ver, más allá del tema logístico y de coordinación con la municipalidad, es que además también se necesita repotenciar el sistema de inteligencia de la Policía Nacional, ya que como hemos visto en las últimas... en esta última semana nos ha dado muy buenos resultados. Entonces se necesita también trabajar con grupos especializados dentro de la provincia y la región, la libertad, para poder combatir los índices y las organizaciones criminales. Me preocupa mucho eso de los índices de delincuencia y el hecho de no haber podido afrontar todos estos actos delictivos ha sido el caldo de cultivo para que las organizaciones criminales se extiendan e incluso sean más crueles, más avesadas. ¿Por qué? O sea, ahora tenemos el muerto a cinco cuadras de la Plaza de Armas, como en Santa María, por ejemplo, en Pleno Parque mataron a una madre. O acá, a dos cuadras de la Plaza de Armas, un padre que ingresaba con sus hijas al colegio y lo terminaron matando. Entonces, el hecho de no poder haber sido, tener una mejor coordinación ha sido el caldo de cultivo, reitero, para que las organizaciones criminales ganen terreno. Efectivamente, porque sabíamos que no teníamos el personal suficiente desde un inicio, tanto ni policial, y el serenazgo no es suficiente para poder realizar un control de identidad de alguna persona sospechosa. Entonces, necesariamente tendría que trabajar la policía de la mano con el serenazgo para poder realizar las labores de patrullaje, de seguimiento y demás. Hasta incluso de arresto, detención, ¿no? Sin embargo, acá viene también en lo siguiente, o sea, de por sí la policía la está pasando mal, ¿no? De por sí la policía no tiene logística, no tiene infraestructura, no tiene personal, tiene índices de corrupción interna y por lo tanto esa imagen está de por sí ya debilita. Sin embargo, esto se agrava más cuando ya comienzas a quebrantar la institucionalidad, cuando un alcalde comienza a insultar en plena vía pública y también a través de las redes sociales a los agentes de la Policía Nacional, al jefe de la Divincre. O sea, ¿cómo entender eso que una autoridad política comience a difamar y a maltratar, pues, a otra institución, ¿no? O sea, eso debilita, o sea, peor todavía, ¿no? Si el alcalde denigra a la Policía Nacional, ¿qué más van a querer, pues, los delincuentes, pues, o sea, ¿qué más? En lugar de fortalecer, unir, juntar voluntades, fuerza, logística, presupuestos, tenemos un alcalde que va para el otro bando, ¿no? Va para el otro bando. Contribuye, hasta incluso podríamos decir, ¿no? Contribuye con el escenario de ola delincuencial que tenemos de inseguridad. Sí, bueno, todos hemos visto el día de ayer lo que ha ocurrido y es lamentable y es lamentable en ese sentido en lugar de fortalecer las instituciones que hoy tenemos, tenga que denigrarlas de esta manera y tratar de minimizar el trabajo que están haciendo los agentes de la Policía Nacional. Si bien ninguna institución en este momento se escapa de tener en algunas ocasiones malos elementos, pero eso no es razón suficiente para traer abajo una institución como la de la Policía Nacional que es la institución que cuida a todos los peruanos en realidad. Efectivamente, ¿no? Finalmente, la institucionalidad hay que cuidarla, ¿correcto? Que hay malos policías, los hay, o sea, eso no cae de duda, los hay. Hay malos policías como hay malos, los abogados como hay malos, los periodistas como hay malos, o sea, los va a haber. Así es. Pero una persona que no se cree el ungido, el todopoderoso, el intocable, el incorruptible y el elegido, ¿no? El elegido divino. No, pues eso no es, pues, no es, no existe eso, salvo en su cabeza. Me voy a una pausa brevemente, por favor, nos vamos a una pausa comercial y regresamos, porque hay nuevo jefe acá en la tercera región policial. ¿Ya no los puedo confirmar? Pausa y regresamos. Bien, amigos televidentes, continuamos con ustedes, conversó con la prefecta de la región, La Libertad, Carolina Velasco. Ella estuvo hoy día, pues, presente en lo que fue la ceremonia, finalmente, o la bienvenida, la reunión que tuvo, pues, acá la presidenta Dina Boluarte. Ahora, hablábamos de la situación que vive la Policía Nacional, una situación complicada, difícil, con la cual va a tener que enfrentarse a esta organización criminal. El gobierno, a través de estos decretos supremos, por la delegación de facultades, intenta, pues, fortalecerla, ¿no? Fortalecer la institución policial para que pueda ser mucho más expectativa en torno a la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, aquí en La Libertad, bueno, ha habido una remoción. Fue relevado ya el general Augusto Ríos Tiravanti, ya ha sido relevado, esto ha estado confirmado ya hace algunos días, y el día de hoy ya, ya es una noticia, ya, en todo caso, recontra confirmada. Carolina, ya se tiene, al menos, un nuevo jefe policial. Sí, efectivamente, hemos tomado conocimiento el día de ayer que el coronel Vargas, que ha estado a cargo de las operaciones en la provincia de Patas, es el que actualmente está encargado, como jefe encargado, de la tercera macroregión policial. ¿No? Se espera que el comando general de la policía le dé toda la aprobación para que él se mantenga en estos tres últimos meses del año, o que anuncien, pues la llegada de un nuevo general a la región de la libertad. O sea, momentáneamente es el coronel Francisco Vargas Andonair. Así es, efectivamente. Él no trabaja en la libertad, él fue enviado para combatir la minería ilegal en Patas. Así es, correcto. Y lo ha hecho de manera eficiente, al menos ha habido bastantes capturas, bastantes articulaciones. efectivamente. Al menos tiene un buen trabajo operativo en ese sentido, en lo que ha sido las provincias de Patas, en la provincia de Sánchez Carrión y hoy en día la comandancia general de la policía ha decidido encargarle la macro región la libertad. Todavía estamos a la espera aún de las confirmaciones de si él va a ser el que va a permanecer en estos tres meses o si es que viene un nuevo general. Él ha sido reasignado, él ha estado en Guamachuco. Sí. De ahí fue enviado a Patas a dirigir las operaciones y al haberlo hecho a manera exitosa lo han enviado para que jefature al menos la tercera región. Es ese el camino. Así es, en realidad estuvo el coronel Castañeda hasta hace un mes aproximadamente a cargo de la zona sectorial de Guamachuco. Entiendo que hay un nuevo coronel en la zona pero él ha estado a cargo de los Dinoes que han estado operando dentro de la provincia de Patas. Ahora, un coronel o sea, que venga un coronel con este caso el coronel Francisco Vargas Ondanaire y no venga un general como que bueno, dentro de la estructura policial no sería... Bueno, es un tema de evaluación, ¿no? Como siempre lo hemos dicho de la comandancia general de la policía finalmente ellos son quienes deciden respecto a la permanencia o no tanto de general de coroneles y demás sin embargo lo que acá se requiere es trabajar ¿no? Sea con el coronel o con un general vamos a esperar no es nada tampoco ya darlo por hecho porque todavía se está evaluando eso pues esperemos que escojan a la persona más idónea para que pueda venir a dirigir la tercera macro región de la policía a nivel de la libertad. Bueno, solo una encargatura hasta el momento veremos qué ocurre ¿no? Ahora, la salida del señor Augusto Ríos Terabandi también ya estaba que se cocinaba de a pocos ¿no? Se iba cocinando de a pocos hasta que ya pues la olla de presión estalló pues ¿no? Sí, en realidad más que todo ha sido un tema pues de las últimas semanas que hemos visto porque como siempre he dicho y eso quiero dejarlo claro acá el tema de trabajo que tiene que ser articulado entre todas las autoridades puede venir tal vez otro general puede estar otro coronel pero el tema de inseguridad es un tema a nivel nacional y en ese sentido esperemos que al haber otra persona hoy en día se pueda articular aunque ya lo veo bastante complicado como el tema de la municipalidad provincial pero no creo que sea el caso en las otras provincias para poder darle mejores resultados a la población entonces no definitivamente ya el tema de la salida del general Augusto Ríos en medio de toda esta situación da una nueva oportunidad para poder realizar el trabajo que nos corresponde a todos en cada una de las competencias que tenemos refrescar todo refrescar todo que es lo que se requiere bueno pues esperamos más operativos en los próximos claro que sí bien tú eres la que conoces más ese detalle pero sí esperamos más operativos los operativos se han de la mano con la policía todavía recién hoy día en la mañana crucé palabras con el coronel Vargas así que esperamos tener una buena relación para poder trabajar así que todavía no hemos tenido esa reunión que esperamos pero claro que sí de hecho que se tienen que dar los operativos para poder de alguna manera seguir identificando puntos y haciendo los controles correspondientes te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y veremos pues cómo va pues todas estas acciones contra la delincuencia muchísimas gracias gracias Carolina Velasco estuvo con nosotros prefecta de la región La Libertad